Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a como eliminar el historial de búsqueda dentro de Google Play para ello lo primero que vas a hacer es abrir la Play Store y una vez dentro de la Play Store vas a presionar en tu icono de perfil el cual se encuentra en la esquina superior derecha ahora lo que tienes que hacer es presionar en configuración y luego en las opciones generales ahora que estás aquí vas a presionar donde dice preferencias de la cuenta y el dispositivo vas a deslizar un poco hacia abajo hasta encontrar esta opción la cual diga historial en donde vas a presionar el botón que diga borrar el historial de la búsqueda del dispositivo presionas ahí y te va a preguntar si estás seguro de hacer esto ya que una vez que lo hayas borrado no se puede volver a conseguir el historial presionas en borrar historial si estás seguro y listo, como pueden ver en la parte de abajo nos da una pequeña notificación de que se ha borrado el historial de búsqueda de nuestra Play Store espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios en los comentarios y y y y Gracias por ver el video.